El Evangelio de San Juan Él era la luz, era la vida de los hombres, por medio de Él se hizo todo, sin Él no se hizo nada, y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Y vamos a estar, ahora que han pasado los días de la octava de Navidad, con todas las fiestas propias, vamos a estar ahora unos días escuchando este inicio del Evangelio según San Juan. Bueno, así como tanto Mateo como Lucas nos cuentan la infancia de Jesús, nos cuentan su anunciación a María, a José, su nacimiento, los pastores, los magos, etc. Juan comienza directamente su Evangelio con la vida pública de Jesús, con esta preparación de Juan Bautista que anuncia la venida de Jesús. Porque vamos a ir viendo en estos días cómo Juan muestra, y después los discípulos van conociendo quién es Jesús. Y mirad, en esta pregunta se juega la partida de nuestra fe y de nuestra vida. ¿Quién es Jesús? El problema es que podemos responder a esta pregunta de una manera teórica, podemos decir Jesús es el Hijo de Dios, la Palabra Eterna, hecha carne, nacido de María. Como decimos en el credo largo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Es el Mesías, el Salvador, que ha dado su vida por nosotros, ha muerto en la cruz, ha resucitado y está a la derecha del Padre. ¿Pero qué significa eso para ti y para mí? Mira, hemos escuchado en la primera lectura a San Juan también, en una de sus cartas, hablando de que hay algunos que niegan al Padre y al Hijo, o que niegan al Hijo afirmando al Padre, o que niegan al Padre afirmando al Hijo. Y es que ya desde el principio del cristianismo, desde el principio, 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 cuando todavía estaba vivo, en el seno de la comunidad cristiana, en un intento de conocer quién es Jesús, quién es el Padre, de una manera racional, comienzan a surgir un montonazo de herejías. Porque al hombre no le cabe en la cabeza que Dios Eterno se haya podido hacer hombre y que siga siendo Dios, siendo hombre. Y entonces, intentando explicarlo, pues nacieron un montonazo de herejías. ¿Qué fiesta celebrábamos ayer? ¿Santa María, Madre de Dios? Pues en el siglo IV, en Constantinopla, después de una humilidad de un sacerdote, que se refiere a la Virgen María como Madre de Dios, salió el mismo arzobispo de Constantinopla a decir que María no podía ser Madre de Dios. Porque Dios no había sido creado y no había nacido de nadie y existía antes que María. Y es después de esto, con el tiempo y con las discusiones teológicas, cuando al final la Iglesia dice, María es verdaderamente Madre de Dios, porque Jesús se ha hecho verdadero hombre. ¿Qué consecuencias tiene esto de la Navidad para nuestra vida? ¿Qué consecuencias? ¿Qué significa esto de que viene alguien que es más que yo? Que es Dios mismo quien ha venido a buscar a su pueblo, quien ha venido a buscar a sus hijos. Que Jesús es Dios con nosotros. Que conociendo a Jesús puedes conocer a Dios Padre. Que conociendo a Jesús recibes el Espíritu Santo. Dirá Jesús, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Que lo que ha hecho el Hijo de Dios haciéndose carne no ha sido un paripé. No ha sido disfrazarse para que lo pudiéramos ver simplemente. No ha sido como el actor que sale a un teatro y se pone un disfraz o una máscara para representar un papel. Sino que el amor de Dios hacia ti y hacia cada hombre y cada mujer ha sido y es tan grande que ha dado el salto desde el cielo y sin dejar de ser Dios se ha hecho verdaderamente hombre. Viviendo todas las consecuencias de lo que significa ser hombre menos el pecado. experimentando la limitación física, la limitación intelectual, la limitación de poder estar solo en un lugar, de ser necesitado. De reír, de llorar, de pedir, de mamar. De necesitar ser limpiado, cambiado. De necesitar aprender a caminar, a leer, a escribir. De experimentar la enfermedad y el dolor en su propio cuerpo. De experimentar el dolor en su corazón, la muerte de un padre. De experimentar lo que es que nadie te comprenda, que te desprecien. Tener que irte de un pueblo porque te van a matar. De experimentar lo que es crear relaciones de amistad. Experimentar lo que es la traición. Experimentar lo que es ser acusado y perseguido injustamente. Experimentar, Jesús mismo, la tristeza y el llanto ante la muerte de aquellos que quería. Experimentar terror y angustia ante su propia muerte. Esto cambia completamente las reglas del juego. Ojalá que el Espíritu Santo nos lo revelara en el corazón. Pero cambia completamente las reglas del juego. Porque resulta que para ti y para mí, gracias a esto que estamos celebrando en Navidad, Dios no es alguien que está allí y nosotros aquí. sino que es alguien que se ha hecho uno como nosotros, uno de nosotros. De manera que cuando tú estás sufriendo por la enfermedad, o por la tristeza, o por la angustia, o por el miedo, o por el no saber, o por la edad, o por la edad, o por lo que sea, puedes descubrir que este Dios a quien tú le rezas, que es tu Padre, en Jesús, sabe lo que es lo que tú estás viviendo, comparte contigo tus sufrimientos y dolores. Y entonces todo cambia. Recuerdo una vez que escuchaba a un chico de mi edad, hace unos años, que decía, me he dado cuenta de que en las cosas que me hacen sufrir, una gran parte del sufrimiento desaparece, pero decía, una gran, gran parte, cuando sé que hay alguien que sabe por lo que yo estoy sufriendo. Yo qué sé, me decía, por poner un ejemplo, ¿no? Estoy solo en casa con 40 de fiebre. Y nadie sabe que estoy enfermo con 40 de fiebre. Llamo a alguien o llega un familiar a casa, ¿cómo estás? Muy mal, tengo 40 de fiebre. Ya vives el 40 de fiebre distinto, ¿verdad? Estás enfermo de la barriga, te levantas en mitad de la noche, te pones a vomitar, estás solo, de repente se levanta alguien de tu casa, se pone a tu lado, no te quita el dolor de estómago ni la angustia, pero ya lo vives de una manera distinta, sabes que hay alguien que sabe que estás sufriendo. ¿Verdad que esto nos pasa? Y así con todos los sufrimientos, sino que pregunten el crecimiento de números y de horas de psicólogos que hay en nuestra sociedad. El ser escuchados, el que alguien pueda comprender, aunque sea mínimamente, que yo estoy sufriendo, ya alivia mi sufrimiento. Pues bien, Dios conoce y comprende tus sufrimientos, porque Él mismo se ha hecho uno como nosotros para poder experimentar estos mismos sufrimientos. Y aunque se ha hecho en todo como nosotros menos en el pecado, también ha querido vivir y sufrir las consecuencias del pecado mismo. Esto es lo que significa que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Que te quiere tanto, que no ha escatimado en acercarse a ti. Ha querido poder estar a tu lado, pero de verdad. Y entonces todo es distinto, porque además, no sólo conoce tus sufrimientos y los comprende, sino que te acompaña en ellos y te dice que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Y te dice que tras un breve padecer, Él te afianzará, te restablecerá, te robustecerá. Y viene a consolarte con su palabra y viene a darte lo que decía la primera lectura, esta unción del Espíritu Santo que te instruye internamente y te hace conocer cómo es el amor de Dios hacia ti. Es decir, necesitamos conocer quién es Jesús. Necesitamos conocer a Jesús porque dirá Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo conocer quién es Jesús? Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y contestan las mismas preguntas que le contestaban, que le preguntaban a Juan Bautista. Unos dicen que el Mesías, otros que Elías o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dirá, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y Jesús le responde una cosa muy importante. ¿Cómo puedo conocer quién es Jesús? Le dice, bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Es decir, esto no te le ha enseñado ningún hombre de carne y hueso. Esto no lo has aprendido en la escuela. Bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el Espíritu de mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo puedo conocer a Jesús? Si el Espíritu Santo me lo da a conocer en mi interior. ¿Y cómo puedo ayudar al Espíritu Santo para conocer a Jesús? Obviamente poniéndome a tiro. Invocándolo, pidiéndoselo. Dice que se presentaron unos griegos y decían, queremos ver a Jesús. Les pedían a los apóstoles, queremos ver a Jesús. Pues dice San Jerónimo, que no lo celebramos hoy, celebramos a San Gregorio y a San Basilio, pero bueno, dice San Jerónimo que quien no conoce la Escritura, no conoce a Cristo. Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Dios en Jesús ha querido que lo conozcamos a través de su palabra. Si no tenemos una relación viva con la palabra de Dios, nuestra fe se queda estancada. No podemos conocer en profundidad a Jesucristo. Obviamente que lo conocemos en la oración, en la adoración, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la relación con los pobres, con los que sufren. Hay un conocimiento experiencial y vivo y sacramental de quién es Jesús. Pero necesitamos conocer a Cristo a través de la Escritura y de su palabra. Esto que hacemos de regalar, bueno, de vender, a los agentes del pastoral se lo regalamos. El librito de los evangelios al inicio de cada año, no es simplemente una cosa bonita o una cosa devocional, o una cosa de mira para tenerlo. No, no, es una cosa porque somos conscientes que sin conocer a Cristo a través de su palabra, no podemos conocerlo verdaderamente. Y cuando no tengo una relación directa con la palabra de Dios, para conocer a Cristo como Él se me ha mostrado, iluminado por el Espíritu Santo, tengo un problema, ¿y sabéis cuál es? Que creo un Cristo a mi medida. Creo un Dios a mi medida, a mi conveniencia. Otro día me decía un chaval, y termino ya con esto, me decía, oye Pablo, es que Jesús dice en el Evangelio que es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja que que un rico entre por el reino de los cielos. Pero yo quiero ser rico. Porque además, si soy rico, podré hacer mucho más bien a la gente, porque no me tendré que preocupar de ganar dinero. Y entonces podré dedicarme, atender a las personas, e incluso ayudarlas con mi dinero. Y yo al final, después de una larga conversación, le dije, mira, la teoría me parece estupenda. Pero búscame un momento en el Evangelio donde Jesús diga, bienaventurados los ricos, y me lo creeré. Y yo al final me estás diciendo claramente. O sea, lo tienes muy sencillo. Puedes tú seguir tu teoría, o puedes intentar, con la ayuda del Espíritu Santo, comprender a Cristo y por qué Cristo dice lo que dice. Digo, porque si te vas a los hechos, dime un rico que no esté apegado el dinero, o que no tenga que estar preocupado por su dinero, o que no esté en juicios por su dinero, o que no esté en desencuentros familiares por su dinero. Y le dije, yo no conozco a ninguno. Si tú lo encuentras, me lo presenta. Y seguimos hablando. Os pidamos al Señor, Jesús, que te pueda conocer en este tiempo de Navidad, en este Año Nuevo, que esta sea mi prioridad. He buscado hasta hallar a Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!